Letizia frente a frente con el pasado que quiere olvidar-Parte 1 La llegada de Letizia Ortiz a la vida del príncipe de Asturias estuvo rodeada por una operación orquestada para poner a los españoles ante un hecho consumado. . Se trataba de que no hubiera margen de maniobra para que la elección sentimental de don Felipe fuera reprobada. Y a partir de aquí se empezó a escribir la historia de doña Letizia. . . . . . . Descubrimos los secretos mejor guardados de la periodista que desapareció tras la reina Letizia. . El manto de silencio La operación silencio que se diseñó para evitar que trascendiera a la prensa la relación sentimental entre don Felipe y Letizia Ortiz se extendió a otros aspectos. . El más importante guarda relación con el pasado de la periodista. Es muy difícil bucear en la vida anterior de doña Letizia. . . Es como si se hubiera impuesto un manto de silencio que nadie osa levantar por temor a represalias. . Las dificultades para escudriñar en el pasado de Letizia Ortiz choca con todas las personas que han convivido con ella los primeros años. . Una cadena internacional de noticias ofreció en su momento miles de dólares por hacerse con el vídeo y las fotografías de la boda de Letizia en Almendralejo sin éxito alguno. . Otros periodistas, como Joan Hollis, de la revista Pronto, viajó a Asturias con el fin de entrevistar a las antiguas compañeras de la princesa de Asturias del colegio La Gesta y de Oviedo. . Quien así habla es Isidre Cunil, que se atrevió a abordar este peliagudo asunto del secretismo sobre el pasado de la periodista que se convirtió en princesa. . Y volviendo a la búsqueda del testimonio de alguna de las antiguas compañeras de colegio de la reina Letizia, Cunil explica, me encontré con verdaderos problemas para hablar con ella, y cuando localicé a una que se atrevió a dialogar conmigo, Joan Hollis, me dijo que habían hecho un pacto de silencio para elevar a secreto de estado todo lo relacionado con la princesa de Asturias. . 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 Fran Ruiz no le extrañó, desde la idea española, cualquier mujer de 30 años que se acerque al príncipe, podría dejarlo todo si el príncipe se fija en ella. Es un dulce demasiado atractivo para rechazarlo. ¿Qué es Leticia Ortiz? ¿Qué es Leticia Ortiz?